Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a la pecera de María. Bueno, vamos a hacer unos cambios en los acuarios. Estoy liando una buena, porque esto de querer cambiar los peces de un acuario a otro... ¡Madre mía! He sacado el tronco. Bueno, estos peces son muy rápidos. Aquí tengo unos tetra-ember, tetra-ambar, que los he cambiado a este acuario, porque aquí voy a poner unos nuevos inquilinos que me llegan mañana y no sabéis la que estoy liando. Bueno, no os perdéis el vídeo, suscribíos al canal y dejadme un like. ¡Hasta ahora! Bueno, pues me ha costado muchísimo, muchísimo coger a estos peces, porque son peces muy tímidos que les gusta estar con la luz tenue, ¿vale? ¿Por qué los he cambiado? Porque yo mi idea de este acuario era tener los tetra-ember, que son naranjas, con la roca volcánica también es un tono naranja. Ha sido un estilo muy natural, veis el sustrato con las gambas naranjas, pero la verdad es que está todo demasiado naranja. Quise probar a ver cómo quedaba. Queda bien, pero necesito que destaquen más los peces. Entonces los tetra-ember los paso a este acuario. En este acuario tenía unas galaxi, unas rasboras galaxi, que me quedan dos. Cuando vine de vacaciones, de 12 que tenía, solamente tenía dos. La verdad es que es un pez que me gusta mucho, pero es un pez bastante caro y cada dos por tres me salta alguno. Y bueno, he decidido cambiar a los peces. O sea que aquí en este acuario están los tetra-ember y dos rasboras galaxi. Y aquí en este acuario, pues me van a llegar los tetra-super-blue. A ver qué tal. La verdad es que me están gustando mucho los tetra y he querido probar con un cardumen de peces. A ver qué tal. A ver si nos esconden tanto. Pero la verdad es que los tetra, por lo que estoy viendo, les suele gustar. La luz así un poco tenue. Luz muy intensa. Bueno, ya veremos. Vamos a probar. Mañana me llegan y los pondré aquí a ver qué tal se adaptan. Bueno, pues esto ya ha cambiado bastante con el tronco dentro del acuario. Parecía un desastre, pero lo hemos podido arreglar. Las plantas están súper, súper bien. Mira, ahora voy a poner esta anubia que la tenía aquí detrás. Está preciosa. Y luego también, mira, te he sacado el nebulizador porque se está como oxidando. Y la verdad que ahora que estoy en casa, lo puse para las vacaciones para hidratar toda esta zona. Pero ahora que estoy en casa no me cuesta nada hacer un flis aquí. Y ya está. Igualmente se aguanta bastante bien toda esa zona. Bueno, y luego me queda también esta piedra con musgo para esta zona descubierta. Y nada, y ahora ya en un momento lo tengo terminado. Bueno, pues aquí están los tetra-super-blue. La verdad que venían con un poquito de menos de color, pero llevan aquí cinco minutos. Y es increíble cómo están recuperando el color por segundos. Ya han visto que están en un entorno más natural y dicen, pues esto, aquí voy a estar yo a gustito. Además, como ahora, no sé, las luces están apagadas y es media mañana. ¿Veis? Está todo muy natural. Entra mucha luz en esta habitación y los peces están muy a gustos. Es cuando los tetra-embers salen a nadar, que me he dejado a cinco, he visto cinco esta mañana tan campantes por ahí nadando. Y bueno, pues nada, ya veremos cómo los cojo. Si no, pues nada, pondré estos y los intentaré coger, no sé, tendré que cogerlos a todos juntos y sacar los embers. Ya veremos. Bueno, los voy a dejar un ratito más y luego cuando enciendan las luces ya os los enseño, a ver si quieren salir. Venga, pues esto ya va cogiendo forma. Ya tengo el acuario listo. La nubia, el tronco, no, la piedra con el mosquito. He bajado la luz del acuario al 6% para que no haga tanto reflejo. La verdad que tengo la pantalla, ahora tengo la Chigiros WRGB2, pero esta pantalla la tengo en otro acuario. Lo que pasa que aquí tenía una A+, 501 creo que era, pero no sé qué la ha pasado, que ha dejado de dar luz. Total, que como tengo un acuario, bueno, que he tenido que vaciar, pues la aprovecho para aquí, pero en realidad esta pantalla va en otro acuario, a no ser que me compre otra. Ya veremos, porque me gustan mucho estas pantallas. Bueno, mirad, la planta de atrás es la Hemantius Micrantemoides, una planta súper chula, súper fácil y que crece muchísimo. Ahora la acabo de poner, está un poco feucha, pero la verdad que es súper chula. Esta es la Otunia, que la cogí de mi estanque. La Corus también la cogí de mi estanque, más Otunia. Y luego aquí en el emergido hay la Hidrocotile Tripartita, un poco de musgo de java y algún musgo más, de los que van saliendo por aquí por el acuario y los voy pegando ahí. Y la Hidrocotile Perticillata, también de mi estanque, que esta planta tengo muchísima. Y nada, ahí va tirando en el emergido. La verdad que a mí me gustan mucho los emergidos. Bueno, pues aquí está ya preparado el acuario para que lleguen los Tetra Super Blue. Mirad las gambitas, las Orange, son unas gambas súper chulas, me gustan muchísimo. Y nada, ahora que estoy cogiendo más experiencia en neocaridinas, pues quizás me anime con las caridinas. Ya veremos, ya veremos. Bueno, os voy a enseñar a los peces y a ver si quieren salir los Tetra Ember, porque de momento, esta pantalla también, eh, está al mínimo. Ahí tengo otra Chihiros, una WRGB II. Mirad, también este acuario me lo habéis pillado que lo acabo de podar y aparte me he quedado sin CO2. O sea que, mal asunto. Pero bueno. Mirad, están escondidos, no quieren salir, hay un poco de reflejos. Pues bueno, pues nada. A ver si luego se adaptan un poco mejor, porque ahora los acabo de poner y están un poco asustados. A ver si los puedo grabar y os los enseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!